Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos? Hoy os traigo un nuevo gameplay de Mobile Legends Esta será la segunda parte de aquel mini tutorial o tutorial que hice de como jugar en medio Pues esta será la parte del tutorial básico de como jugar en bot o como jugar de carry Como queráis interpretarlo de cualquiera de las dos formas Y bueno, nada, aquí estamos con Laila en una partida de clasificatoria En la que no sé por qué estamos tres en bot Nos sobra uno, creo que uno se debería de ir arriba Pero bueno, de todas formas voy a seguir adelante con el gameplay Y nada, aquí estamos Vamos a ver si los enemigos todavía no han aparecido A ver si les vamos a tumbar la torreta de primeras Bueno, ya hemos conseguido ir la primera baja en top Y nada, aquí viene Rafaela Y vamos a ver si podemos sacar algo bueno de esta partida Diría que los dos son duo o pre-made O sea, lo que quiere decir que juegan en equipo O sea, que son amigos y tal Y nada, pues a ver qué podemos hacer En esta partida A ver si podemos conseguir la estrellita De clasificatoria Y nada, poco más Comentaros que Laila es uno de mis carries preferidos Por no decir que es mi main Y bueno, ahora nos quedamos dos carries aquí abajo Va a ser esto un cachondeo Pero nada, comentaros eso Que... Bueno, vamos a intentar aquí hacernos al Balmond Antes de seguir comentando cosas de la build Bueno, no ha sido posible Y nada, deciros que... Que de Laila La build que al menos utilizo yo Es la segunda build que viene de... Es la segunda build que viene de serie Pero... Cambiando el primer objeto El cual es... Una espada negra No me acuerdo como se llama Por la daga de absorción de salud Y cambiando el último objeto Que es otra... Es otra espada No me acuerdo como se llama Cambiándolo por el escudo Que nos permite la posibilidad de revivir Pues por... Bueno, iba a lanzarme la ulti O al menos eso veía yo Así que me voy a base Y cambiar ese objeto Ese último escudo Por el que viene en la build Ya que creo que Laila es un... Un personaje que coge bastante fuerza Pero que si no cuidamos un poco su defensa Pues nos podemos ver bastante mermados En la recta final de la partida Bueno, nada Vamos aquí a... A ayudar al compañero Que se le ha pasado ahí... Se le ha pasado ahí atacar, ¿no? Un poco A ver si cogemos a Rafaela por otro lado No, si no lo cogemos... Bueno, vamos aquí A intentar conseguir la baja Bueno, no va a ser posible Pero está bien Vamos 5-0 en la general Yo no llevo nada más que llevo una asistencia Pero bueno, yo creo que ya llegará el momento de... De conseguir mi baja Bueno, vamos a... Bueno, creo que me van a hacer aquí Ya que no tengo parpadeo Y me consiguen matar Pero bueno, no pasa nada Ahora volveremos Intentaremos sacar nuestra baja Si no mal recuerdo Estos dos son prime aid O sea, juegan en equipo Así que es normal Y más siendo aquí abajo dos carries Me imagino que ahora nos tiraran la torre Van tres contra una torre Pero bueno, no pasa nada Por empezar mal en una partida No significa que vaya a ir mal el resto de la partida Y vamos a ver si podemos sacar Un... Un poco de chicha aquí En esta pelea que se viene A ver si... A ver qué hacemos Vamos a intentar... A ver si Chou puede coger alguno Bien, Chou ha cogido al de la pelotita Y consigue una baja Pero yo estoy buscando mi baja, obviamente Voy a tener que acabar subiéndome al centro O algún lado para... Para conseguirla Aunque me acabo de dar cuenta De que la línea del medio está bastante desbierta Así que vamos a subir a la línea del medio A ver si podemos conseguir algo de... Algo de esa baja que estoy buscando Y nada, venga, vamos Vamos a lanzarnos Láncete ahí, Chou Vamos a lanzarnos ahí Vamos a... Bueno, no va a ser posible Chou... Está un poquillo... Empadado Y yo voy a lanzar el parpadeo Antes de que me maten Porque lo estoy viendo venir Bueno, nos han tumbado lo tonto La torre de abajo Y la de en medio Esto que parece al principio Que iba a ser una partida muy sencilla Pues... Como que va a ser que no Bueno, vamos a ver si... Vamos a ver si conseguimos La daga de absorción de salud Que es... El objeto primordial de... De Laila Y nada, pues... Aquí estamos El yunzao de ahí arriba Se está poniendo... Se está poniendo muy fuerte Se está hinchando a matar Vamos allá arriba A ver si podemos conseguir algo Pero me da que lo único Que voy a conseguir Es que me maten Ah, bueno, bueno, bueno Empieza aquí una batalla de equipo A ver si podemos conseguir Si podemos conseguir Y se lleva la baja Alucard Joder, tío Estamos ya como en el vídeo de... Como en el vídeo que hice de Chou, ¿no? Que estaba ahí Que era más que lo único que consiguiera Asistencias y asistencias Y asistencias Y asistencias Que me robaban todas las bajas Pero bueno, no pasa nada Lo importante es ganar la partida Y nada más Comentaros que Laila no la han tocado En el último parche No le han tocado absolutamente nada Nada de nada Bueno, ahí conseguimos nuestra primera baja Por fin A Laila no la han tocado Nada de nada En este último parche A diferencia de personajes Como Junzao Como... Como Rafaela Etcétera, etcétera, etcétera Como Eudora A Laila no la han tocado Porque yo creo que está Bastante bien equilibrada Es un personaje que está bastante bien equilibrado Que creo que Milla Al final La tendrán que acabar nerfeando En uno de estos parches Porque con la... Con lo de la doble flecha Pega unos... Unos castañazos importantes A ver si conseguimos aquí A ver si conseguimos aquí algo Pero voy a tener que lanzar Para ver si me da tiempo Pero no sirve de nada Y bueno, al menos el equipo A ver si gana la batalla de equipo No, tampoco Tampoco la van a ganar Nos quedamos nada más que con Show ahí abajo El cual no me... Si soy sincero No me está gustando nada Como... Como está jugando Aunque tenga... ¿Cuánto? Cinco bajas Pero bueno Aún queda mucha partida Por delante Y vamos al lío Aunque creo que debería De lanzarse ahí Porque si no perdemos La torre Y bueno En el marcador general Vamos 13 a 11 Dos por encima Llevo dos muertes Así que necesito hacer más bajas Obviamente Vamos a ver Qué podemos hacer por aquí Por fin conseguimos La daga de absorción de salud Y vamos a tener que movernos Un poco Vamos a tener que esperar Al equipo Al equipo enemigo Que a pesar de que Que vayan perdiendo en bajas Creo que No están jugando nada mal Pero nada, nada, nada mal De hecho creo que Pueden ganarnos Si lo hacen bien Pueden ganarnos Ahora mismo estamos aquí Encerrados Tenemos al carry de abajo Que Que ni siente ni padece No se mueve Ni nos ayuda Ni simplemente nada de nada A ver si puedo conseguirme aquí Un Una baja desde lejos o algo No sé Están cinco del equipo Contra todos nosotros Bueno, contra dos de nosotros A ver si recupero la A ver si Recupero la Bueno La he recuperado Pero no la voy a lanzar De momento Y vamos aquí a ver si Hacemos a Junzao Y si nos Hacemos a Laila Pero no Va a escapar con Rafaela Así que es momento De aprovechar Para pushear Vamos a intentar Aprovechar para pushear Aquí A ver si podemos Tumbar su torre Y bien Conseguimos ahí Una baja Y a ver Vamos a A tumbar su torre Me voy a quedar Por aquí Y nos vamos a mover A la torre de la derecha Vamos a intentar Pushear nuestra línea inicial La línea de bot A ver si podemos Tumbar esta torre Y ponernos un poco Contra las cuerdas Ahí viene otra vez Junzao Vamos a tener Vamos a tener Cuidado Vamos a intentar Yo de momento Me voy a retirar de aquí Me voy a ir Mover un poquito Más al centro A ver si conseguimos Si conseguimos Una baja o algo Tenemos ahí Un compañero Metido entre las hierbas A ver si sale ya No, no Parece que no sale Vamos ahí A ayudar a Junzao Pero Pero lo veo yo difícil esto A ver A ver si me lo hago yo Aunque vamos a necesitar Algo de ayuda Vamos a necesitar Algo de estuneo Y bien Consigo hacerme yo la baja Y me pongo En dos bajas Dos muertes Y diez asistencias Parezco Un tanque aquí Sacando las asistencias ¿No? Bueno Y vamos en la general Veinte a dieciséis Aunque aún así Yo creo que vamos La partida está bastante Bastante Igualada A pesar de que Vayamos ganando En el marcador general Y bueno Nos vamos a retirar A base A recuperar maná Bueno Mejor Bueno Me voy a decidir Quedarme Pero al final Va a ser que no Y vuelvo al centro Donde parece que hay Una batalla de equipo Y bueno Comentaros también Aquellos que Que habéis comentado En los Que habéis comentado En los vídeos Que queréis jugar conmigo Os recuerdo que Ahí tenéis El nombre Con el que juego Podéis agregarme ahí Blackjacks Y jugar partidas Conmigo Ya he jugado Algunas partidas Con Con otros suscriptores Me lo he pasado Bastante bien Así que no tengo Ningún inconveniente En seguir jugando Partidas con Con más suscriptores Y bueno Nada También comentaros Que Respecto al Al reto Que en un principio Dije de hacer En En el En el primer vídeo Del canal Aún se sigue Manteniendo Aquello que dije Y quiero hacerme Una cuenta secundaria Ya que No podría jugar Con aquellos Suscriptores No podría jugar Con aquellos Suscriptores Que están Dos divisiones Por debajo Mía Así que no podría Hacer el reto Quiero hacerme Una cuenta secundaria Y Jugar con Suscriptores Y hacer retos De subir A élite Hacer retos De subir A gran maestro Y este tipo De cosas A ver si Nos conseguimos Reunir aquí Todos en el centro Que nos van a tirar Ya La torreta A mi me van a hacer Ya de ya Y me han matado Me han conseguido matar La he liado Un poco Pero Madre mía Aquí todos los minions Que vienen por aquí Debajo Me da a mi Que nos van a tirar Esa torre Pero bueno Al final Se nos va a dificultar La partida Bastante mal O bueno No Ya vamos Seis bajas Vamos En la general 24 a 18 Vamos bien Pero tenemos que Seguir pusheando Abajo Para Para tumbar Esa torre Y conseguir Un Una torre Inhibidor De las suyas Y conseguir Los super minions Y finiquitar esto Para conseguir Nuestra Nuestra estrellita De clasificatoria Así que bueno Nada Vamos aquí En el centro A pusear Un poquito más Los minions Y nada más Sobre Sobre la línea De bot Al final No he podido comentar Mucho más Porque No me ha dado tiempo Se ha terminado Muy rápido Esperaba No sé Algo más De De tanteo Bueno voy aquí A ver si me puedo Hacer a Joder Una baja triple Se ha hecho el plan Y te decían Que lo habían nerfeado Y el tío parece Que está más fuerte Que nunca Está más fuerte Que el vinagre Y nada Vamos a tirar De esta torre Inhibidor Que por cierto La he tirado yo Ya que no hago bajas Al menos que Al menos voy a tirar Las torres ¿No? Y creo que he conseguido Bien he conseguido Una baja ahí Y vamos a finiquitar La partida Vamos a tirarle Conseguimos tirar El inhibidor central Así que bueno Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros Y hasta la próxima Vamos a tirarle Gracias.